Hola amigos espero se encuentren súper bien aquí de forma rápida les informo que estas son las plataformas que están teniendo problemas a nivel mundial si tienes problemas al ingresar a Facebook no te preocupes esto lo solucionarán dentro de 24 horas aproximadamente o 48 más tardar o posiblemente de aquí a 2-3 horas se te solucione pero lo más importante es que tengas presente que es un error a nivel global Whatsapp también está fallando, Facebook Messenger también, todas estas plataformas y también te digo de que Tigo también está fallando claro también está fallando por si de pronto los servicios no te funcionan con normalidad plataformas de pago como Banco Colombia también están fallando, Neki también y entre otras esto es solamente un informe general pero te debes de imaginar la magnitud del problema son bastantes plataformas, redes sociales que están siendo afectadas quizás de pronto mantenimiento, un hackeo que se yo no te preocupes amigo que esto siempre pasa, son mantenimientos que deben de hacer por la gran demanda de obviamente de servidores y de clientes que obviamente pues manejan estas plataformas así que tranquilo es cuestión de tiempo, Dios te bendiga, hasta la próxima